Saludos mi gente, sean todos bienvenidos Aquí vamos a empezar recogiendo esta maceta Esta tiene tierra, pero también me la voy a llevar Allá la tiro a la tierra en la casa Esta no Así que sean todos bienvenidos Aquí andamos todavía de madrugada 6 de la mañana Ya no es madrugada, ya va amaneciendo Pero vamos a echarlas y ahorita más adelante las enseño bien mi gente Va, avánteme Mi gente, aquí está este arbolito Está pesado, trae algo adentro Nada más que tiene mucho tape alrededor Lo voy a echar Y allá en la casa lo chequeo A ver si está completo Como ven Vámonos Aquí hay algo mi gente, no sé que sea, pero no voy a llevar la manguera esta Esta manguera se ve buena Estas son como Con una aspiradora No estoy seguro, pero este si me lo llevo Una manguerita, vámonos Vamos a ver que es esto mi gente Siento que es como para poner una macetita Oh ya está roto A ver, espérame, déjenme ver Déjenme ver Está bueno Ya vi que llevaron unos tornillitos ahí Se los ponemos, se los ponemos Yo pienso que es como para poner una macetita ¿Ustedes qué opinan? Se va Lo vamos a echar Allá la arreglamos Ahí le ponemos unos tornillitos aquí Y queda como new Queda como nuevo Aquí hay una mochilita, vamos a verla Ahí vamos a dejar la troca parada tantito Vamos a ver aquí, se ve una mochila Vamos a ver si No, ya no jala Estos vasos ya no Ya están muy feos, así que en él Vámonos Aquí hay unas lámparas mi gente Pero parecer no va a ser una está buena Si esto se rompió de aquí de De adentro Esta hay que chequearla bien Aunque puede que también No hay ganado chicharrón Esta está buena Vamos a poner una limpiadita ahí adentro Y sobre Disculpen Y pasa mi gente Aquí vamos a poner Mi gente Ahorita más adelante les enseño las macetas Aguanteme Ahí se ven otras macetitas mi gente Se me hace que Ahora vamos a llevar macetas Miren como las ven Vamos a ver si están buenas primero Y Y parece que Nos vamos a llenar de macetas Ya se ve buena Aquí hay unos platitos Son como para poner la maceta encima Y caiga ahí el agua Como ven Esta se ve buena No se Se ve chido Trae su diseño ahí No se de que sea Como de plástico esta Yo creo que nos la llevamos también Las dos Dejan echarlas Miren mi gente Aquí va este macetito Esta está llena Tiene tierra Pero Allá se la quitamos Y la echamos allá Nuestro De auditorio Y esta está bien grandota Esta si está bien grandota Esta ya No está tan pesada Miren Esto es lo Lo que le ve ya Esperamos que no se rompa Ahí lo vamos a poner A ver ¿Qué le podemos echar allá ahorita? Un cola Cola loca A ver si se queda Y ahí está mi gente ¿Cómo ven? Ahí vamos a poner Las otras chiquitas Esta la vamos a poner acá Ya para que no se mueva Ahí está mi gente Vámonos Ahí está el arbolito Ahí lo vamos a calar A ver si jala Y este Está bien como Para poner una maceta Vámonos Así de frío Está el arbolito Puro Neblina Hielo No sé qué sea Vámonos Vamos a ver Este mi gente Es un Stone Sign No sé si está bueno Todavía O no Este creo que va ahí Y el otro Va arriba Este va arriba Creo Así tiene que ir La serie de Es este Trae en Santa Claus Allá adentro Winter Wonderland Me trae en Santa Claus Adentro Me lo va a llevar Ese lo voy a chequear Ahorita No sé por qué No lo veo En ningún lado De la casa Ahí están las decoraciones Pero No lo veo En ningún lado Este sí lo voy a echar A ver qué tal A ver si jala Vamos Vámonos ¿Creen que esté mi gente? Creen que esté Miren Está pesado Miren Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No les miento No les echo mentiras Ahí está Es este compa De cinco pies de alto Dice Que prende luz Es él Es Rodolfo El reno El de la nariz El de la nariz roja Ahí está Saludos Saludos Bien agradecido con Dios La verdad Bien agradecido con Dios De que algo va saliendo Mi gente No nos vamos vacíos Eso es lo bueno Y si nos toca un día Irnos vacíos Pues ni modos Así es esto Así es esto Mi gente Que no Si un día nos toca irnos Sin nada Pues ni modos Así Así no vamos Pero ahorita Gracias a Dios Van saliendo las cositas Ahí va el arbolito Ya casi es Navidad A ver si tal vez se vende Si no Pues lo guardamos Lo primero importante Es que sirva Sirviendo Ya la armamos Vámonos Hay que seguirla A ver que más sale Miren mi gente Esta lámpara Que está aquí Hay que ver si está buena Miren Trae sus Sus tres de estos Aquí Que le pone el foquito Trae este Trae tres Trae este Ahora hay que ver Si está bueno Verdad Está chida Está chida Pero Si no se aprieta De abajo Mi gente No está buena Hay que chequear No sé mi gente No sé Está muy Está muy wanga De acá abajo Me la va a llevar A ver si la podemos arreglar Y este Este es para hacer ejercicio Supuestamente Así Ni le quiero calor Mira Lo voy a llevar también Este ya no Este si ya está dañado Este dice Si le quebraron las patas Mi gente Pues lo voy a echar esto Lo voy a llevar estos dos Y esta Ojalá la podamos arreglar Ojalá la podamos arreglar Ojalá la podamos arreglar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una botella Mi gente No sé qué sé Lo voy a echar A ver qué es Ya es todo Dejen hecho la lámpara Mi gente Y a ver qué rollo Está chida Ojalá y si la pueda Arreglar de ahí abajo Miren gente Lo que se ve aquí Vamos a chequear Ese si está bueno Esto se rompió Era una lamparita Se rompió Esto es pura Esto ya es pura basura Mira esto no Un tapete Este tapete Está bueno Este tapete No las llevamos ¿Qué tiene? ¿Por qué está? Está media Dispareja ¿O qué no? No yo creo que por este Este lo vamos a quitar Porque este no lo trae Y por eso está Media dispareja Pero le quitamos El de enfrente nomás Y ya queda No, no está rota Parecía que estaba rota Pero no Este también se ve Mira buena Esta también se ve Buena No se mira Que estén quebradas Las patas A ver si quiebran De aquí De aquí No se vea A ver si quiebran De aquí Pero esta parece Que no Esta parece Que están buenas Ahí para Sentarse al lado De la fogatita Así que Se van las cuatro Se van Están chidas Miren mi gente Estas bolsas Tienen algo de ropa Unos zapatitos Ropa Unos aretitos Un anillo Que no No es de orégano Pero pues es un anillo Se va Me voy a llevar esta bolsa Allá la esculco bien Y a ver qué rollo Ahí la vamos a poner Era Rodolfo en Renault Ahí se va Ahí está mi gente Es todo A ver las sillas Bien puestas Fuga Miren mi gente Esta mesita No sé qué rollo Lo que sí es que tiene Unos tornillos Muy salidos aquí Aquí tiene unos tornillos Muy salidos Pero la mesita Se ve chida La verdad Se ve chida Aquí voy a probar Unas cositas A esta se le abre No sé para qué Pero yo pienso que Voy a pasar unos cables Si puede conectar Poner algo aquí Un horno de microondas Una cafetera Aquí pone las cremitas Para la cafetera Allá abajo Otra cosita No sé Me la voy a llevar Se ve chida Me gustó Me gustó Se va Aquí trae para colgar Algo Unas toallitas Ahí Vámonos Ahora tiene su Silla Aquí Vámonos Ahí va mi gente Ya va quedando Esto ya se está Cocinando Vámonos Ya todas estas cajas Están vacías Ya no hay nada Este ya no sirve Vámonos Tira gente Estos filtros Son cuatro Y están nuevos Estos filtros Están nuevos Se van a ir A ver Que más hay aquí Hay un portarretrato Así que yo siento Que ese es Esa familia No sé Ahí lo voy a guardar Estos Estos son Papeles Para guardar Estos Para guardar Estos son Para guardar Estos Para poner ahí Sus papelitos O algo Tan nuevos No lo llevan Quiero llevarme Este refri Mi gente Deja Echa esto Pero Esa es toda una Una aspiradora Mi gente Este tan nuevo Está nuevo Este tan nuevo También se va Miren mi gente Es un refri O para guardar ahí Vinos Yo creo O ahí Lo que sea Lo que le quepa No le falta No le falta Sacarle Mala patita Me lo voy a llevar A ver si jala Se ve chido Esperamos Si jale Mi gente Ahí trae Su Su manual Adentro No lo quiero No le quiero quitar El tape Pero si trae El cable Es lo bueno Así que Lo vamos a echar Vámonos Ahí lo echamos Mi gente Ahorita más adelante Lo acomodo bien Todo Ya Ya que nos vemos Vamos a darle Otra voltecita Miren mi gente Lo que se ve aquí Una bocinita Bluetooth Con su cablecito Y todo Miren esto Parece que es Una bolsita Hay unos calzones Ya se armó Ya salieron El regalo De navidad Unos calzones Se van Espero sean De mi talla Aquí hay unas Calcetitas Se ve que están Nuevas También se van Hay un librito Misión Misión Comanda También se va Una gorrita Vámonos Ya la checamos Salió Esta chamarrón También No se que lleva Aquí como parches Del army De las fuerzas Militares De aquí De Estados Unidos Es lo que siento Que lleva ahí Se los quitaron Que está bien No pasa nada A ver si Se vende Vámonos Mi gente Mi gente Iba a empezar A agarrar Aquí cosas Pero Salió la señora Y me dijo Que esto era Para una donación Que ya estaba Donado todo esto Pero Me dijo Que me podía Llevar unas cosas Si quería Y pues No voy a abusar Mucho Nomás le dije Que se me regalaba Estas sillas Estas sillas Se ven chidas Siento que Con una buena Limpiadita Van a quedar Hasta el centavo Mi gente Así que Estas me voy a llevar Nomás Ya lo demás La verdad Pues no Ya no Aquí está otra Vamos de acá abajo Ya están Dejen ver las de abajo Primero entonces Ya las eché en mi mente Me voy a llevar Son tres Me voy a querer llevar Esta motito Pero no Mejor las sillas Esta no No sabemos Si jale o no jale No trae cargador Pero pues Como les digo Dice la señora Que ya todo esto Es de donación Así que ya no le vamos A tocar nada Nomás las sillas Nomás las sillitas Nos las vamos a llevar Nomás estas Están chidas Se van Ya echa las otras dos Ya nomás falta esta Vámonos Ahí está mi gente Yo creo que también Ya estamos acabando De De contar cosas Allá andan las señoras Se están moviendo Pero les digo Que pues ya Lo habían llevado A la donación No se que tengan Las bolsas Pero pues Nosotros nos vamos Con eso Ahí están Uno a dos Y el otro va De aquel lado Vámonos Mi gente gracias Ya se acabo El recorrido La verdad Nos vamos bien contentos Bien agradecidos Con Dios De que nos fue muy bien El día de hoy La verdad No nos quejamos Yo me despido Mi gente Nos vemos Los leo Para el próximo Videito Ahí les Encargo su like Regálenme un like Un comentario Compartan Compartan Ahí vamos creciendo Poco a poco Mi gente Un fuerte abrazo Y Ya se acerca El próximo año Ya se acerca Navidad Y Les deseo Lo mejor Les mando Mis mejores deseos Desde aquí Desde Las Vegas Hasta donde Me miren Mi gente Yo les mando Un fuerte abrazo Y Lo mejor De lo mejor Esta navidad Y lo mejor De lo mejor Para el próximo Año que viene Que va a ser Un año mejor Primeramente Dios mío Fuga Nos vamos Y gracias